Ah, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo lo vemos? Si es que de paso no lo saludé. Bueno, me encuentro aquí en la clínica San Pedro, donde estoy hablando recién con Gabriel Jana, y vinimos a corroborar que los trabajadores estén aquí. Ellos, yo paso bastante seguido por acá, y siempre se escucha movimiento, y siempre hay gente trabajando acá adentro. Ahora estoy caminando en la calle, en la parte principal, y estoy caminando en la parte de guardia. ¿Puedo hablar con vos o...? Sí, yo soy Fernando. Ah, genial. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Fernando. Fernando es uno de los trabajadores que está acá, que fue el que tuvo que llamar a Gabriel para permitirnos entrar. Bueno, aquí en la parte de guardia, ¿qué es lo que están trabajando? Estamos haciendo, bueno, todos los pasillos nuevos, masillándolos, aquí tienen una mano de pintura, se sacó todo lo que era de viejo, porque van a ir todo aire con frío o calor, la parte de la caldera también ya se desarmó, se desmontó, van a ir termotanques, eléctricos, para no perder tanto tiempo con el tema del gas. Bueno, después de las habitaciones y eso, quizás están con una mano de pintura también. ¿Esto va a continuar siendo una guardia o todavía no les informaron? Sí, sí, va a continuar siendo una guardia. Va a seguir siendo guardia esta parte. Estoy caminando, te cuento, la pared de la derecha ya es la que está toda impecable, está pintada, está revocada, y la de la izquierda es la que se encargaron de limpiar para empezar con el tema de la pintura. ¿Cuándo empezarían? Sí, esto estamos esperando que seque y ya para el viernes arrancamos con esta otra parte. Arrancaron con esta parte. Bueno, además de esta parte de guardia, que es la que estamos recorriendo nosotros ahora, veo que, además de que la clínica es enorme, ¿cuál es la parte que más le está costando y que más tenía problemas? Sí, y la parte de los techos, con el tema de estaciones de humedad, caños de rotos que estaban rotos, que eran de la caldera, y eso hizo que se genere humedad en las paredes. Pero bueno, ya lo tenemos casi funcionado. Lo más grave ya lo estamos superando. ¿Hace cuánto están trabajando ustedes acá? Tres meses y medio, más o menos. Tres meses y medio, y están trabajando también en la parte de arriba. Arriba, arriba, los pasillos están terminados y las habitaciones están todas terminadas, con una mano de títula. Lili, te está escuchando por si le querés hacer alguna pregunta. Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, cuéntenos la parte esta que nos dijo que se había caído el techo de la cocina. El techo de la cocina se tomó entero, se da el cielo raso, ya está todo listo para poder colocar el cielo raso nuevo. Claro. Primero vamos a hacer la parte de internalización en los techos para que no se vuelva a dañar, porque si no vamos a hacerlo de nuevo abajo. Entiendo. Si no arreglamos arriba, vamos a tener el mismo problema. No, porque me llamó la atención que me dijo que se había desplomado por el tema de los desechos de las palomas. Sí. Y sí, sí, porque las palomas habían hecho nido y bueno, lo único que ensucian todo y eso genera un peso y una humedad. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, sí, tremendo. Y después en toda la parte, digamos, más importante de la clínica, que es lo que sería su quirófano, la terapia intensiva y demás, ¿ahí qué se ha hecho? Ahí también eso ya está. Bueno, eso ya lo tenemos cerrado con llaves, la parte del quirófano y eso por el tema del polvillo, que ahí ya hay aparatos, todo ahí. Claro. Bueno, eso ya está también. Bien. Así que, y en la parte de arriba, como nos decía, bueno, cada habitación entonces tendrá su termotanque. Claro, los termotanques van a ir en el sótano. Al sótano. Van a ir tres termotanques y uno más para tener como un repuesto. Sí. Bueno, porque recién hablábamos con Gabriel Hanna y nos decía que, bueno, porque yo pensaba que la obra estaba parada, no se ve a nadie, entonces. No, no, estamos adentro, estamos adentro. Bien. Todavía no parimos la parte de afuera. Claro, y hace pocos días recibíamos un reporte de que ya no tenían más gas, o sea que se había cortado el gas y digo, bueno, ya no estarán, pero claro, es porque van a utilizar todo eléctrico. Todo eléctrico, todo eléctrico. Y hoy en día ya se usa todo eléctrico. Bien. Bueno, algo más para contarnos. Fernando ya nos dijo que también escribió sus hijos acá en la escuela, en la escuela de San Pedro, que se ha venido a vivir acá. Sí, sí, yo me vine con mi familia. Sí. Bueno, tengo la nena y después tengo el tío que trabaja conmigo también, que está trabajando acá en la clínica. Pero sí, ya me vine con la familia para acá, para estar alernos acá. Claro. Bueno, ¿y cuánta gente en total está trabajando ahora? Nosotros somos en total siete. Siete personas. Siete personas. Están ahí constantemente. Bueno, Fernando, cada tanto lo vamos a visitar ahí con Juanita, así vamos actualizando la información, si le parece. Bueno, bueno, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Gracias. Bueno, Juani. Sí, estoy recorriendo ahora lo que era quirófano, quirófano de guardia y la sala de parto, que todavía acá están como las cosas guardadas, pero las paredes sí se ven que están acomodadas. Vamos a volver a lo que es la parte de enfrente, que también la puerta está pintada, que por ahí no se ve para adentro, pero los techos están siendo todos acomodados, tanto lo que es el cielo raso como las instalaciones eléctricas, como habíamos visto por primera vez. Vamos a ver si podemos subir, está el andamio, vamos a pasar por arriba de un... Vamos a decirle a la gente que nos escucha por la aplicación, que estamos pasando imágenes, o sea, videos en realidad, que están siendo grabados, mientras que Juanita nos va describiendo todo. Exactamente. Y bueno, ahí vemos que hay estivadas materiales, hay estivadas bolsas de cemento, ha estado en la zona de la guardia. Y ahora, ¿dónde me dijiste que estás, Juani? Hola, buen día. Saludamos. Que están trabajando en lo que es el techo de la parte de arriba. Vamos a continuar por lo que es cocina y habitaciones. Están toda la parte... Estos ya están pintados, me dijiste, los pasillos. Sí. Las habitaciones también están todas pintadas, todas nuevas, color blanco. Se mantiene igual, se mantienen todavía las persianas de madera. Esos se van a sacar, me dice Fernando. Fernando, pero hasta ahora eso se mantiene y la cocina va a seguir en el mismo lugar. Sí, va a seguir, va a continuar aquí. Donde estaba, en la parte de arriba, vamos a ver si podemos pasar. Vamos a pasar por abajo del cable. Ahí, ¿viste? Estamos viendo. Y la parte de cocina también va a estar... La van a acumular todas. Todavía se mantienen algunos de los azulejos. Entonces, quedaron los microondas, una malla a gas y lo que es la canilla, que es bastante vieja, pero que también la van a cambiar. Acá hay otra sala en el mismo... Esto está todo... Esto está todo ya revocado, todo, pero acá se había caído todo el revoque. Bueno, este es el ciro raso que se desplomó. Claro, esta es la parte de la cocina que se cayó. Ahí estamos mandando para que después nos vean por YouTube. Pero se ven solo las vigas de madera y la parte de chapa, que eso sí, después de que impermeabilicen, van a poner el ciro raso. Qué grosa. Me encanta, Juanita, porque te sabe todo, todas las cosas de las obras. Que impermeabilicen, que esto, que lo... Sí, sí. Te sabe todo. Tiene una maestra extraordinaria de obras, la maestra mayor de obras. Claro, hija de tigre. Que cuando se aburre, no viene a la clínica, sino que sigue en casa trabajando. Sí, se ve que le han cambiado la caída también al techo. Le han cambiado la caída al techo. Bien, viene de Angelina ahí. Se viene Evangelina Movilera también. No, no, ya la van a contratar ahora. Se viene Evangelina Movilera también. Bueno, Juani, ¿algo más por contarnos desde ahí? No, por ahora no. Nosotros vamos a seguir recorriendo para sacarle fotos y videos para que queden en el archivo. No, pero la clínica está, hay gente trabajando. Permiso, vamos a pasar de nuevo por acá. Hay gente trabajando. Todavía no está terminada, es un montón, es enorme todo el trabajo que tiene. Pero de a poco se va reacomodando y se va tratando de hacer para que esto se pueda buscar después. Bien, bueno, Juani, mil gracias por este móvil de improviso que saliste como tiro para poder completar una información que teníamos al aire a Jana. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser si cada vez que paso por ahí no hay nadie, no hay nadie? Claro, estaban todos trabajando adentro. Estaban todos trabajando adentro. Bueno, ojalá, ojalá se reactive esa clínica que pueda de algún modo volver y descongestionar el hospital, porque realmente está detonado el hospital con la cantidad de pacientes que tiene que atender. Así que bueno, gracias Juani, gracias Evangelina. Chao, hasta luego.